El vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar La vecinita tiene un riqui, que pa' taparlo tiene un triqui Como está en el cuello solo se suelta el peliqui, pero Wiki, wiki, bórrate el graffiti, se dieron cuenta en la casita de tu titi Una titi que no se calla na' Que bla, 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 pa' aquí, bla, bla, pa' allá, bla, bla, bla Que llegaron a su casa, ¿tú sabes qué? Que su gatito no es guasa, guasa Trata de evitar la investigación Para no entrar en persecución Pues gato que te cela con un cañón Te da con todo lo que tiene en el peñón So, ándale, ándale, arriba Corre, papa, que son poquito lo que de una emboscada escapa Mera, ese volqui no te tapa Bórrate del mapa, antes del rapa, papa Pero hay algunos que ya saben la que hay Si no sabes que iban los plomos, todo se te cae La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene antojo